Dice un nuevo el lejano que te acerques La música que nos persigue Un sonido con la mano por nuestros collos Y vientres atados por siglos Aquí estamos rodeados De repúblicas en silencio De bandera descolorida Como amores viejos ¿Qué harás cuando recuperes el oído? ¿Qué harás con mi música que te persigue? 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 ¿Qué harás con mi música que te persigue?